¿Estás para una app que la rompe toda? Estoy. Joy, la app gratis para llegar a tu próximo plan. Te registran un toque. Y tenés una banda de cosas para hacer. Salidas, viajes, morfi, gaming. Además, te dan todo para que actives. Descuentos, pagar con QR. Mandar y recibir plata. Y tu tarjeta virtual de una. La bajás, te registrás, la usás. Y te regalan un planazo para hacer. ¡Gratis! Más que de plata, hablamos de cómo vivirla. Bájate Joy y registrate.